Cuando uno está con un verdadero hombre, hasta 15 centímetros te llenan. Pero cuando se está con un pendejo, ni con la de burro, ¡Hola! Hoy te contaré de mi experiencia y las cualidades de este vibrador multiorgásmico Satisfyer Monoflex. Este sex toy que nos ofrece doble placer, ya que estimula el clítoris y el punto G. Es súper, súper flexible, se amolda perfectamente a tu cuerpo. Y me encantó porque además cuenta con 50 diferentes combinaciones de vibración. Y no solo eso, también lo puedes vincular a Spotify. ¿Te atreves a usarlo? Te lo recomiendo. ¡Uf! El vibrador multiorgásmico Satisfyer Monoflex es ideal para satisfacer cualquier deseo, gracias a su doble estimulación. No olvides de seguir el Instagram de EnjoyIt y visitar su página web. Adivinen quién amaneció bien caliente. ¿El planeta, tontos? Ya cuídenlo. A ver, entiéndelo de una vez. Si te reíste, si cotorreaste, si se metieron unos cogidones, entonces no perdiste el tiempo. No todas las relaciones terminan en noviazgo. Tu chingada madre aprende a coger sin enamorarte. Y de repente conoces a alguien y te das cuenta de que quieres vivir el resto de tu vida sola. Ay, mana, sí. Como cuando tu esposo te dice, prometo bajarte la luna y las estrellas. Bájame los calzones. Bájame los calzones. A mí no me andes con tus cursilerías. ¡Bájame los calzones! Consejo del día. Palo dado, ni Dios lo quita. Pero si eres lista, quizás hasta se repita. Estoy en una pinche edad donde los viejitos me coquetean. Pero los morros también. Pero no sé si dejarme llevar por el dinero o por el coraje. Que las dos cosas me hacen falta. No. Y pues mientras tú me ignoras, el de las fotocopias me pregunta que si por atrás también. Cuídame. Cuídame. Consejo del día. No te enamores. Mejor vete a un bufet. Hay muchas opciones. Y eres feliz. Bye. ¿Cómo saber si estamos en una relación tóxica? Algunos tips. Autoconfianza. La pierdes poco después de estar con esta persona. Haz memoria y date cuenta si esto te pasa. Te cuestionas sobre tu relación y empiezas a darte cuenta que muchas cosas no te gustan. Tienes cambios de humor. Lloras y te sientes mal. Empiezas a tener algunos problemas físicos y tu cuerpo te lo avisa. Dolores de cabeza, dolores de estómago, tensión, etc. Y por último y no menos importante, sientes miedo o vergüenza de contarle a tu familia o amigos como te trata. Así que mucho ojo. Mucho ojo. Cuando el galán es celoso, pero detallista, divertido, gracioso, pervertido, pero respetuoso, señores, eso es oro. Las pasiones de la lujuria son inexorables. La lujuria exige, provoca, tiraniza. Marqués de Sade. Cuidame, porque cada vez que voy al mercado, me dicen, se lo muestro sin compromiso, mi amor. ¿Estás en amor? ¿Estás en amor con alguien en tu vida presentemente? Sí, yo mismo. Yo me amo a alguien. Yo tengo la conciencia tranquila. Cochina, pero tranquila. Días. Porque buenos son esos revolcones que nos vamos a meter usted y yo, mi amor, cuando nos miremos, disecado lo voy a dejar.